En el tema del cateo, les comento, el 28 de enero pasado, se llevó a cabo una diligencia de cateo por parte de la gente del Ministerio Público, descrito al área del arco menudero, que es especializado, desarrolló esa técnica de investigación junto con elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, y encontraron este invernadero en el que había 88 plantas de marihuana, se había un nivel de sofisticación, digamos, del bajo al medio, más o menos, tenía lámparas, tenía sistema de rego, tenía abanicos, en fin, sí tenía ciertos cuidados que lo distinguían. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Pues se lo fuimos a la Fiscalía General de la República en competencia, al día siguiente, si mal no recuerdo, el 29 de enero, ya hubo sido recibido en la Fiscalía, tendré que verificar, en fin, el 29 de enero, ya fue remitido a la Fiscalía General de la República, quien continuará con la integración de la carpeta, nosotros llevamos a cabo, obviamente, el procesamiento de la escena, del embalaje de lo que se aseguró en el inmueble, y aseguramos el propio inmueble, poniéndolo todo a disposición de la gente del Ministerio Público, ver a alguien tendrá que seguir con la investigación.